Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y pues nada, bienvenidos. Si no se han suscrito a este canal, los invito a que se suscriban aquí abajito, no, aquí abajito porque tengo nuevas sorpresas, nuevos retos, nuevos videos por grabar y tengo muchos invitados que mostrarles. Bueno, en esta ocasión, como el título del video lo dice, les traigo un vlog. Todos mis días que supuestamente debería descansar, cuando no estoy trabajando, en el día no descanso, lo que hago es ir a mochilear, pero siempre cerca de mi casa. Y en la noche fuimos al Campo Agas, el Campo Agas es parte de la feria acá en San Pedro Sula, es como para las personas ganaderas y agricultoras que les gusta eso, pero también hay atracción para todo tipo de público, grupos musicales, comida, retos, bueno, venta de ropa, de todo un poco, y también hay, tiene algunos animales, de algunos zoológicos. Entonces, por eso es que a mucha gente le gusta ir al Campo Agas. Bueno, entonces, si quieren continuar viendo este video, denle like, no se olviden de suscribirse, suscríbanse porque el tema no crean, eso ayuda mucho. Si ya lo hicieron, excelente, y si no, compartan el video en todas las redes que ustedes tengan, les ayuden a compartirlo, denle like y cualquier cosa comenten. Si no les gustó, qué les gustó, comentenlo acá abajo porque eso me ayuda a mí a mejorar y a mí me interesa lo que ustedes opinan. Entonces, pues nada, vamos a ver el video. Ahorita, en este momento, vamos a arrancar, vamos a iniciar a enfocar, ahorita le voy a enfocar en cuanto, con cuanto iniciamos, bueno, creo que está al revés, entonces no se va a poder iniciar. ¿Cuánto dice ahí, hermano? 79, 104. 79, 104, venimos arrancando, aquí me va acompañando a mi hermano, porque él es el que está con esta aventura ahí, también nos va acompañando Jamie, mi sobrina. Entonces, ahorita volvemos en un ratito y pues, démosle esta aventura. Espérate, adiós, los amo. Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa Jamie? Ok, vamos a arrancar. Les cuento que no está correcto hablar tres personas sin protección en una motocicleta, y tampoco está correcto. ¿Qué es que uno se cae? Exactamente, y si uno se cae, ¿qué le puede pasar? ¿Qué? Exactamente, pero pues, decidimos aventurarnos y pues, esperamos que esto llegue a más. En este ratito continuamos. Bueno amigos, hemos avanzado ya dos kilómetros, y aquí vamos, cuesta, arriba. Nuestro destino, nuestro destino es, llegar a ver parte de San Pedro Sula, y pues, eso, disfrutar de la vista. Vamos aquí avanzando ya. Ok amigos, acaba de pasar algo, no sé qué, qué es lo que ha pasado. Creía que íbamos ponchados, pero no. Ok, resulta que el motorista cree que, él creyó que íbamos parado. Aquí voy corriendo, yo también. Amigos, me toca caminar porque, vamos avanzando, cuesta arriba. Y, bueno, este vlog, no pensé que iba a ser así, man. Ya habíamos volvido una vez, pero solo nosotros dos solos. Aquí tampoco creo. ¿Creemos que arranque? Ok. Vamos a subirnos, a ver qué tal sale gorda. Agarrate, Jamie. Esto es parte de lo que nosotros estamos subiendo ahorita. Me tengo que bajar, porque la moto no puede subir alguna cuesta, porque estamos muy elevados. Y apenas venimos empezando. Vamos subiendo, nos hace falta mucho, todavía apareando, vamos a ir a la iglesia, a ver, mamá. ¿Basta bajar? No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Esto que ven acá, es donde antes, bueno, antes era una iglesia. Y estas son algunas de las cosas que aún se encuentran, pues, en estas ruinas de la iglesia. Algunas personas pues dicen que todavía vienen a orar, y por lo que veo, hay restos de elote, perdón, de mazor, cajetas, ¿verdad, Eduardo? Sí. Mazorca, porque vienen a de Granada. Y podemos ver algunos, algunos retratos, de lo que queda de la iglesia. ¡Qué delicia, Dios mío! ¡Qué delicia! Allá están algunas de las torres que utilizan algunas de las compañías para transmitir señal de internet y telefonía. Ok. Está haciendo, bueno, el sol se mira muy fuerte, pero a la altura en la que estamos, no, no se siente calor, ¿verdad, viejo? Aquí es como para andar con saco y corbata, bien tendido, bien tirado, pues, tipo IE6, pues, porque hay una frescura maciza, hay sol, pero no hay calor. Exactamente. Con la hada. Bueno, por ahí se puede ver. Si seguimos en el recorrido, pues, podemos llegar hasta allá, hasta donde se mira. No sé si puede ser la mejor vista. Ahí se mira parte de lo que viene siendo la ciudad industrial de Honduras, San Pedro Sula. Y, pues, lo que les mencionaba, no sé si se logran ver, estas torres son las que están por el peaje que eran estas torres. Si ustedes van para San Pedro Sula y observan a su lado izquierdo, a su lado izquierdo del autobús, en lo que sea que ustedes van, van a poder ver estas torres. Y, pues, allá solo se observa la planada, lo que viene siendo las cañeras de Villanueva y, pues, parte de San Pedro Sula. Con ya nos venimos a... ¿Hasta dónde nos venimos, Yorleni? Hasta Campo Agas. Venimos al Campo Agas. Para los que no saben qué es el Campo Agas, es como... Bueno, aquí dice, Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula. Es una... Es como parte de la feria de acá de San Pedro Sula. Y, pues, decidimos... Decidimos venirnos y, pues, ando con mi mami que la quiero mucho. Estas son algunas de las atracciones que la gente puede disfrutar aquí en el Campo Agas. Vacas. Aquí también hay algunas vaquitas. Una blanca y una morena. Es broma, es broma. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado. No se olviden en comentar qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no les gustó, qué les gustaría que hiciera, qué reto les gustaría verme haciendo, a dónde les gustaría que visitara, a dónde les gustaría que fuera. Y denle like, compartan el video, de verdad se los digo, esto es muy difícil, se necesita mucha disciplina, tiempo para llevarlo a ustedes lo que ahorita se está haciendo. Entonces, espero les haya gustado, nos vemos hasta el próximo video y... Chaito.